Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Sean todos bienvenidos a este su canal, Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Por ahora les estaré compartiendo ofertas para realizar en la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 2 al 8 de abril. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de estos especiales. Acá yo siempre le hago la sugerencia que usted siempre trate de verificar el circular de la tienda de CVS que visita y al igual al momento de ir a la tienda a hacer los especiales, verificar las etiquetas de los productos. Si le interesa recibir este tipo de contenido, le hago la invitación para que se suscriba al canal. Es completamente gratis. Nada más no se le olvide darle clic a esa campanita para que YouTube le pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. También aprecio si me regalan un like ya que de esta forma apoyan el canal. Y sin más preámbulos, que se abra el telón y damos inicio con este plan de ofertas. Uno de los especiales que nos trae CVS es en productos del cuidado facial Garnier. Estos usted los verá marcados en promoción. Compra un producto, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es. Compra dos, recibe cinco en un ICV. Es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compras que les muestro es agregando este producto Garnier Skin Up Tea, que es un exfoliante para el tratamiento del acné que contiene carbón. El precio regular de este producto es de 7,59. Le recuerdo que ese precio regular puede variar de tienda a tienda, así que usted tiene que verificar el precio en la tienda que visita. Bueno, agregamos dos productos. El segundo a mitad de precio serían 3,79. En los dos, el total a pagar es 11,38. Aplicaremos cupón manufacturero que vamos a recibir en el libro el 6 del 2 de abril. Este cupón con valor de 5 dólares en la compra de dos productos Skin Up Tea. Luego de esos 5 en descuento, toca pagar 6 dólares con 38. CVS le regresa a 5 en un ICV. Luego de recibir esa recompensa, esta compra le queda por un dólar con 38, haciendo cada producto a 69 centavos. Acá adicional, si usted tiene algún cupón de la máquina roja para productos del cuidado facial, ahí lo puede combinar. Sé que hay muchas personas que hacen sus compras aplicando nada más cupones digitales. Les comento que en el circular se nos anuncia, si usted acaso no llega a recibir ese cupón de 5 en 2 del libro el 6, que el día domingo nos van a asignar un cupón digital, nada más que será con valor de 2 dólares en uno. La siguiente oferta es en los cosméticos Covergold. Vamos a tener dos opciones para hacer el especial. Acá usted tiene que elegir una de las dos. La primera es, si usted compra dos cosméticos, CVS le regresa 4 en un ICV. Y la opción número 2, si compra 3 cosméticos, le regresan 7 dólares en un ICV. El límite máximo a ganar en esta oferta son 7 dólares en un ICV por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compras que les muestro es agregando las máscaras de pestaña Covergold Profesional, esto para variar un poco, ya que últimamente les he estado dando idea con los lapicitos delineadores que son más económicos. Bueno, el precio regular de ellos en la tienda que yo visito es de 6,79, así que si agregamos dos, un total a pagar de 13,58. Para cosméticos Covergold vamos a recibir cupón manufacturero en el libro Smart Source del 2 de abril. Este cupón es con valor de 3 dólares en un cosmético Covergold del ojo. Vamos a aplicar dos cupones, serían 6 en descuento. Adicional, en el circular se nos anuncia que a partir del día domingo, la máquina roja o el sistema de CVS nos va a asignar un cupón misterioso para cosméticos Covergold. Al momento, no sabemos de qué valor es el cupón hasta el día domingo. Yo estoy asumiendo será con valor de 3 dólares, por eso ahí les dejo ese signo de interrogación, ya que es un dato a confirmar. Bueno, si es el caso, serían 9 en descuento, luego de ello toca pagar 4,58 por comprar dos cosméticos. CVS le regresa 4 en Unisivi, luego de ello la compra le quedaría por 58 centavos haciendo cada producto a 29 centavitos. La siguiente oferta es en cosméticos Maybelline. Estos estarán compra 2, recibe 5 en Unisivi, es límite de 1 por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando este producto Maybelline Fit Me, el blush, tiene precio regular de 6 dólares con 79 centavos, así que si agregamos 2, total a pagar de 13.58. Les comento que para estos cosméticos vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del 6 del 2 de abril. Este cupón es con valor de 2 dólares en un cosmético Maybelline para el rostro. Yo nada más estoy aplicando un cupón respetando el límite del mismo, ya que el fabricante nos permite aplicar nada más un cupón idéntico. Acá la idea que yo le muestro es por si el día domingo nos llegan a asignar ese cupón de forma digital, ya que últimamente cuando hemos recibido estos cupones los asignan de forma digital. Entonces si es el caso, por eso ahí le dejo el signo de interrogación, serían 4 en descuento. Adicional, si usted tiene este cupón de la máquina roja de 3 dólares en una compra de 10 que nos aplica para cosméticos, ahí lo puede combinar para que les queden más económicos, ya que serían 7 dólares en descuento. Luego de ello, le toca pagar 6 dólares con 58, pero CVS le regresa 5 en un ICB. Luego de ello, la compra le quedaría por 1 dólar con 58, haciendo cada cosmético a 79 centavos. Entonces por aquí les dejo esta idea de compras para las personas que les gusta ir a CVS por Cosméticos Maybelline. La siguiente oferta es en productos Garnier Hub Lens, las botellas de shampoo acondicionador. Usted las verá marcadas en promoción a 2 por 8 dólares. La oferta es compra 2, recibe 2 dólares en un ICB y es límite de 1 por tarjeta. Así que agregaremos 2 Garnier Hub Lens en promoción, serían 8 dólares. Para estos productos vamos a recibir cupón manufacturero en el libro el 6 del 2 de abril. Este cupón con valor de 3 dólares en la compra de 2 productos Garnier Hub Lens. Luego de esos 3 en descuento, toca pagar 5 dólares. CVS le regresa 2 en un ICB. Luego de ello, la compra le queda por 3 dólares, haciendo cada producto a 1 dólar con 50. Acá si usted tiene cupón de la máquina roja que aplique a este producto, lo puede combinar. Otros productos que también vamos a tener en oferta son los Garnier Fructis, shampoo acondicionador. Estos que participan, usted los verá marcados en promoción a 2 por 8 dólares. La oferta es compra 2 productos, recibe 2 en un ICB, es límite de 1 por tarjeta. Así que agregaremos 2 Garnier Fructis, serían 8 dólares. Al igual para estos productos en el libro el 6 del 2 de abril, vamos a recibir este cupón manufacturero de 3 dólares en la compra de 2 productos Garnier Fructis. Luego de esos 3 en descuento, le toca pagar 5 dólares. CVS le regresa 2 en un ICB. Luego de ello, la compra le queda por 3 dólares, haciendo cada producto a 1 dólar con 50 centavos. Quise traerles estas dos ofertas y es más que todo por si ustedes llegan a recibir cupones de la máquina roja para productos del cuidado del cabello, puedan combinar. Entonces vamos a agregar la oferta de los Garnier Hublens a 2 por 8 dólares. En los 4 productos, el total a pagar es 16 dólares. Aplicaremos los cupones manufactureros que vamos a recibir en el libro el 6 del 2 de abril, el cupón de 3 en 2 para los Garnier Fructis y el cupón de 3 en 2 para los Garnier Hublens. Acá adicional, si usted llega a recibir este cupón de la máquina roja de 3 dólares de descuento en una compra de 15 en productos del cuidado del cabello Garnier, allí lo puede combinar, ya que prácticamente le está dando 9 dólares en descuento. Luego de ello, toca pagar 7 dólares. CVS le regresa 2 en un ICB por comprar 2 Garnier Fructis, otros 2 dólares en ICB por comprar 2 Garnier Hublens. Al momento de pagar, usted espera recibir 4 dólares como recompensa. Luego de ello, la compra le quedaría por 3 dólares, haciendo cada producto a 75 centavos. Cabe mencionar que actualmente en el circular no se nos anuncia si el día domingo nos van a dar cupón digital para estos productos, ya que en ocasiones hay personas que preguntan, bueno Leti, pero si yo no tengo el cupón de papel, ¿cuál otra opción tengo? Aquí tendría que esperar el día domingo para ver qué cupones nos dan en la aplicación de CVS, si acaso usted no tiene esos cupones de papel, del libro el 6 del 2 de abril. Pero continuamos. Ya que también esta semana tenemos la oferta en selectas fragancias de diseñador, son aquellos productos que tienen precio regular de 19.99 en adelante. La oferta es, compra 1, recibe 10 dólares en un ICB, es límite de 1 por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando esta fragancia, Viva la Juice, esta tiene precio regular de 29.99. Para este producto no hay cupón manufacturero, pero acá si ustedes tienen algún cupón de porcentaje, sería una muy buena opción. De hecho, pues ya se viene el día de las madres, ya prácticamente a un mes casi de celebrar este día tan especial. Entonces, si les interesa, en este caso, si tienen algún cupón como el de 40% en un artículo, le vamos a calcular a 29.99. Quitaría 11.99. Luego de ello, le toca pagar 17.99. Pero CVS le regresa 10 dólares en un ICB. Luego de ello, este producto le quedaría por 7.99. Y por acá le dejo el cintillo recordándole que si usted está aplicando cupón de porcentaje, en este caso lo está haciendo en la tienda, no se le recomienda utilizar ICB al momento de pagar porque los cupones de porcentaje se nos aplican al final. Si usted tiene una gift card de CVS, allí la puede utilizar. De hecho, ese cupón de 40% en un artículo nada más puede ser utilizado en la tienda. Otra de las ofertas que nos trae CVS es en pasta dental colgate total de 3.3 onzas. Tenemos las colgate max de 6 onzas y las colgate 2 en 1. Estos productos estarán que al comprar 2, CVS le regresa 4 dólares en un ICB y es límite de 2 por tarjeta. En esta ocasión, los productos estarán a precio regular. La idea de compras que yo les muestro es agregando las pastas dental colgate max de 6 onzas. Tienen precio regular de 4.79, así que agregaremos 2. Nos da un total a pagar de 9.58. Para estos productos, se nos anuncia en el circular que a partir del día domingo, en la aplicación de CVS nos van a asignar cupón manufacturero digital, este con valor de 4 dólares en la compra de dos productos. Así que luego de aplicar esos 4 en descuento, le toca pagar 5.58, CVS le regresa 4 en un ICB. Luego de ello, la compra le quedaría por un dólar con 58 haciendo cada pasta dental a 79 centavos. Pero acá, si usted tiene cupón de la máquina roja, lo puede combinar. Aquí les hice una idea y es por ejemplo, si ustedes llegan a recibir este cupón de 32% de descuento en su compra, aquí lo puede combinar porque los productos estarán a precio regular. Entonces realizamos la matemática. A los 9.58 le descontamos los 4 dólares del cupón manufacturero. El subtotal queda en 5.58. A esa cantidad, se nos aplica el cupón de 32% en su compra. Quita un dólar con 78. Ya en el global, el descuento son 5.78. Luego de ello, le toca pagar 3 dólares con 79, pero CVS le regresa 4 dólares en un ICB. Luego de ello, estos productos le quedan gratis más una pequeña ganancia de 21 centavos. La ganancia para las personas que comienzan a aplicar cupones queda en el ICB que usted recibe al momento de realizar el especial. Nada más aquí les dejo el cintillo recordándole que si está aplicando cupón de porcentaje, está haciendo la oferta en la tienda. No utilizar ICB al momento de pagar porque el cupón de porcentaje se nos aplica al final. En la siguiente oferta, aquí están participando productos Dial. Tenemos el jaboncito que es para lavar las manos. Incluye el de 7.5 a 11 onzas. Tenemos el refill de 32 a 52 onzas. Los paquetes de barras de jabón de 2 a 8 unidades. Los body wash de 16 a 32 onzas. Estos productos que participan, usted los verá marcados en promoción. Compra 1, lleva 1 al 40% de descuento. La oferta es compra 2, recibe 2 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compras que les muestro es agregando estos productos Dial, el jabón para lavar las manos. Es el recipiente de 11 onzas. Tienen precio regular de 3,99. Así que si agregamos 2, de segundo al 40% de descuento, sería a 2 dólares con 39. En los dos productos, el total a pagar es 6 dólares con 38. Aplicaremos cupón manufacturero que vamos a recibir en el libro el 6 del 2 de abril. Este cupón es con valor de un dólar en la compra de dos productos Dial que nos aplica a los productos de 11 onzas. Entonces, al aplicar ese dólar en descuento, toca pagar 5,38. CVS le regresa 2 en un ICB. Luego de ello, la compra le quedaría por 3,38 haciendo cada producto a un dólar con 69 centavos. Acá adicional, si usted tiene algún cupón de la máquina roja que aplique a este producto, lo puede combinar. La siguiente oferta es en los Multipack Buzz. Estos estarán compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es compra 4, recibe 8 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. Estaremos agregando los Multipack Buzz original. En la tienda que yo visito, tienen precio regular de 9,99. Así que si agregamos 4, 2, precio regular, 9,99. Los otros dos a mitad de precio serían 4,99. En los cuatro productos, el total a pagar es 29,97. Para estos productos, vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del 6 del 2 de abril. Este cupón es con valor de 4 dólares en la compra de dos Multipacks. Vamos a aplicar dos cupones, serían 8 en descuento. Luego de ello, toca pagar 21,97, pero CVS le regresa 8 dólares en un ICB. Luego de ello, la compra le queda por 13,97, haciendo cada producto a 3 dólares con 49 centavos. Adicional acá, si usted tiene cupón de la máquina roja para productos de nutrición, lo puede combinar para que les queden más económicos. La siguiente oferta es en los tintes para el cabello de la marca Clayrol. Estos estarán compra 2, recibe 4 en un ICB. Es límite de 1 por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando los tintes del cabello Clayrol que son permanente o para retocar la raíz. Ambos productos en la tienda que yo visito tienen precio regular de 8,99, así que si agregamos 2, total a pagar de 17,98. Para estos productos, se recibió cupón manufacturero en el libro del Smart Source del 26 de marzo. Es un cupón Bogo. Compra un producto, lleva uno gratis. El máximo de este cupón es de 7,99, así que si aplicamos el máximo de ese cupón, 7,99, luego de ello toca pagar 9,99, pero si bien le regresa 4 en un ICB, luego de ello esta compra le queda por 5,99, haciendo cada producto a 2 dólares con 99 centavos. Cabe mencionar que si usted no tiene este cupón del libro del Smart Source del 26 de marzo, verifiquen sus cuentas de CVS porque allí nos asignaron ese cupón de forma digital. Dice 7,99 en la compra de dos tintes del cabello Clayrol. Acá les muestro una idea. Si ustedes ya recibieron su cupón para reclamar el tinte del cabello gratis, aquí lo pueden combinar o en su defecto, si tienen algún cupón de porcentaje, también lo pueden combinar ya que los productos están a precio regular. ¿Qué mejor que el cupón que nos dice? 32% de descuento en su compra. Entonces realizamos la matemática. A 17,98 le descontamos el cupón manufacturero 7,99. El subtotal queda en 9,99. A esta cantidad se nos aplica el cupón de 32% en su compra. Quita 3 dólares con 19, y en el global el descuento son 11,18. Luego de ello toca pagar 6 dólares con 79, pero CVS le regresa 4 dólares en un ICB. Luego de ello la compra le queda por 2,79, haciendo cada producto a un dólar con 39 centavos. Acá le dejo el cintillo recordándole que si está aplicando ese cupón de porcentaje lo está haciendo en la tienda. No utilizar ICBs al momento de pagar porque el cupón de porcentaje se nos aplica al final. Adicional acá, usted estará acumulando esos dos tintes del cabello para el programa El Air Color de CVS. En la siguiente oferta aquí están participando todos los productos de las marcas Ensure y Glucerna. Estos estarán compra 2, recibe 5 en un ICB, es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión la idea de compras que les muestro es agregando los productos Glucerna. Este paquetito de 6 barras tiene un precio regular de 6,79, así que si agregamos 2 da un total a pagar de 13,18. Para estos productos se recibió cupón manufacturero en el libro El Smart Source del 26 de febrero. Este cupón es con valor de 3.50 en la compra de un producto Glucerna. Vamos a aplicar dos cupones, serían 7 en descuento. Luego de ello toca pagar 6 dólares con 58, pero CVS le regresa 5 dólares en un ICB. Luego de ello la compra le queda por un dólar con 58 haciendo cada producto a 79 centavos. Acá si usted tiene cupón de la máquina roja que aplique a este producto lo puede combinar. La siguiente oferta aquí están participando el paquete de papel de baño cotonel de 9 mega rollos y el paquete de papel toalla viva de 6 rollos. Estos productos usted los verá marcados en promoción a 10 dólares con 49 centavos. La oferta es compra dos productos, recibe 5 dólares en un ICB, esta oferta es límite de 1 por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando los paquetes de papel de baño cotonel. Vamos a agregar dos de ellos a un precio en promoción de 10,49. Total a pagar de 20,98. Aplicaremos el cupón manufacturero que recibimos en el libro El Smart Source del 26 de marzo. Este cupón con valor de 1 dólar en un producto cotonel. Vamos a aplicar dos cupones, serían 2 en descuento. Así que luego de esos dos en descuento, toca pagar 18,98. CBS le regresa 5 en un ICB. Luego de ello, la compra le queda por 13,98, haciendo cada producto a 6 dólares con 99 centavos. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja para combinar, para que les queden más económicos. Y no está de más allí que siempre verifiquen sus aplicaciones de reembolso, sobre todo Ferture World, ya que en ocasiones ahí nos dan algunos puntos por estos productos. La siguiente oferta es en productos de la marca Bona. Estos estarán que al gastar 20 dólares, CBS le regresa 10 en un ICB. La oferta es límite de 1 por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando el mapeador. Este tiene precio regular de 19,99. Si en la tienda de CBS que usted visita, se aplica la regla del 98%, no va a tener ningún problema en que imprima su ICB con valor de 10. Bueno, para él no hay cupón, así que pagaría 19,99. CBS le regresa 10 dólares en un ICB. Luego de ello, el producto le quedaría por 9,99. Acá, si usted tiene algún cupón de la máquina roja que aplique a este producto, lo puede combinar. Por ejemplo, si tienen ese cupón de 40% en un artículo, aquí le aplica perfectamente bien porque el producto está a precio regular. Entonces, si a 19,99 le calculamos ese cupón de 40% en un artículo, le quita 7,99. Luego de ello, toca pagar 11,99, pero CBS le regresa 10 dólares en un ICB. Luego de ello, este producto le queda por tan solo 1 dólar con 99 centavos. En ocasiones hay personas que preguntan, bueno Leti, yo cómo sé si en la tienda que visito se aplica o no esa regla del 98%. Allí las únicas dos formas es hacer una compra o que alguien que va a esa tienda le dé ahí la información confirmándole si se aplica o no la regla del 98%. Ahora aquí les quiero mostrar por qué les hice ideas de compras, en este caso para aplicar un cupón de 8 en 40. Más adelante vamos a ver otra para aplicar el cupón de 10 en 70. Bueno, aquí estoy combinando las ofertas de los tintes del cabello Clayrol. Vamos a agregar dos a un precio regular de 8,99. Son 17,98. También estoy agregando la oferta de las Colgate Max, dos de ellas a precio regular 4,79. Total a pagar de 9,58. Para completar estoy agregando la oferta de los Cover Gold. Vamos a hacerla comprando dos para recibir cuatro en un ICB. Agregando dos máscaras de pestaña Cover Gold Profesional a un precio regular de 6,79. Total a pagar de 13,58. En estos seis productos el total a pagar es 41,14. Aquí le recuerdo que usted tiene que verificar los precios regulares de todos estos seis productos para que haga ahí su matemática ya que si están a menor valor posiblemente no va a llegar a los 40 dólares por lo tanto no le aplica el cupón. Entonces ahí para que siempre lleven bien hecha su matemática. Ahora aplicamos cupones de descuento. Los manufactureros. El cupón BOGO para los Clayrol que recibimos en el libro de Smart Source del 26 de marzo de 7,99. También estoy aplicando el cupón digital que nos van a asignar el día domingo para las Colgate Max de 4 en 2. Y para los Cover Gold estoy aplicando el cupón manufacturero que vamos a recibir en el libro de Smart Source del 2 de abril. Este cupón con valor de 3 dólares en un cosmético Cover Gold del ojo. Ahí son 6 en descuento. Adicional el día domingo la máquina roja o el sistema de CVS nos va a asignar ese cupón misterioso para cosméticos Cover Gold que yo estoy asumiendo será con valor de 3 dólares. Adicional combinamos el cupón de 8 dólares en una compra de 40. Nos da un total en descuento de 28,99. Y así nos vamos al resumen. Si a nuestros 41,14 le descontamos esos 28,99 toca pagar 12,15. Pero ¿qué espera recibir usted como recompensas? 4 dólares en un ECB por comprar dos tintes del cabello Clayrol. 4 dólares en un ECB por comprar dos pastas dental Colgate Max de 6 onzas. Por comprar dos cosméticos Cover Gold 4 dólares. El total en un ECB que usted espera recibir son 12 dólares. Luego de ello esta compra le quedaría por 15 centavos lo que son 6 productos. Entonces por acá les dejo la idea de compras. Como siempre les comento al final del día usted decide qué productos combinar ahí con sus cupones. Estas nada más son idea ya que en ocasiones hay personas que me dicen no Atleti pero yo no me tinto el cabello. No pero yo no utilizo lo que son cosméticos. Bueno, en el plan de ofertas les di allí varias opciones. Ustedes pueden combinar dependiendo de los productos que necesita y sobre todo los cupones manufactureros que tiene ahí para aplicar. Pasamos a la siguiente idea y es para aplicar el cupón de 10 dólares en una compra de 70. Aquí yo estoy combinando la oferta de las Colgate Max. Dos de ellas. Precio regular 4,79. Total a pagar de 9,58. Estoy agregando la oferta de los productos Garnier del cuidado facial agregando el exfoliante que tiene precio regular de 7,59. El segundo a mitad de precio sería 3,79. En los dos son 11,38. También estoy agregando la oferta de los tintes del cabello Cleirol agregando dos de ellos a precio regular de 8,99. Total a pagar de 17,98. Esta idea es por si usted quiere agregar la oferta de los productos Bona agregando el mapeador que tiene precio regular de 19,99. También estoy agregando la oferta de los cosméticos Covergold comprando dos para recibir cuatro siempre con las máscaras de pestaña Covergold profesional a un precio regular de 6,79. Así que por dos son 13,58. Prácticamente en estos nueve productos el total a pagar es 72,51. Ahora aplicamos los cupones de descuento. El cupón manufacturero digital que nos van a asignar el día domingo de 4 en 2 para las Colgate Max. Estoy aplicando el cupón de 5 en 2 para los productos del cuidado facial Garnier Skin Active que vamos a recibir en el libro del 6 del 2 de abril. También estoy aplicando el cupón manufacturero que recibimos en el libro del Smart Source del 26 de marzo. Es el cupón BOGO para los productos Clayrol que el máximo del cupón es de 7,99. Para los cosméticos Covergold los cupones de 3 dólares en uno que vamos a recibir en el libro del Smart Source del 2 de abril. Ya para el producto Bona no tenemos cupón manufacturero. Vamos a combinar el cupón misterioso que nos van a dar para los cosméticos Covergold el día domingo que yo estoy asumiendo será con valor de 3 dólares y lo vamos a combinar con ese cupón de 10 dólares en una compra de 70. Aprecio mucho que si todavía no me has regalado ese like lo hagas ya que de esta forma apoyas el canal. Vamos al resumen. Si a nuestro 72,51 le quitamos esos 35,99 toca pagar 36,52 pero que espera recibir usted como recompensas. Tenemos 4 dólares en un ICB por comprar las dos colgate max, 5 dólares en un ICB por comprar dos productos del cuidado facial Garnier. También tenemos 4 dólares en un ICB por comprar dos tintes del cabello Clayrol por gastar 20 dólares en productos Bona, 10 dólares en ICB y por comprar dos cosméticos Covergold, 4 dólares. Al pagar usted espera recibir un total de 27 dólares como recompensa. Luego de ello se puede decir que esta compra le queda por 9,52, 9 productos. Así que aquí está esta otra idea de compras, pero continuamos con una oferta más. En esta oferta les comento que están participando más que todo son productos para bebé. Nos dice gastas 25 dólares en estos productos, recibes 5 dólares en un ICB, es límite de uno por tarjeta. Acá se nos incluyen lo que son las cajas de pañales de las marcas Pull-Ups, Huggies, Good9. Esta dice que tendrán automáticamente al momento de pagar 3 dólares de descuento. También se incluyen los paquetes Jumbo de pañales Huggies, Pull-Ups. Estos estarán a 2 por 23 dólares. Tenemos paquetes de pañales Pumpers. Estos estarán a 2 por 20 dólares. También se incluyen productos Pedialit. Bueno, yo en esta ocasión la idea de compras que les muestro es agregando las cajas de pañales, Huggies. Estas tienen precio regular de 31,99, pero se nos anuncia en el circular que al momento de pagar, automáticamente al escanear usted su tarjeta X-Racker va a tener ese descuento de 3 dólares. Así que la cantidad que el sistema va a registrar son 28,99. Para este producto, según que el día domingo nos van a asignar un cupón manufacturero digital de 2 dólares en un producto. Luego de aplicar estos dos en descuento, toca pagar 26,99. CVS le regresa 5 dólares en Unisiví. Luego de ello, el producto le queda por 21,99. Pero acá, si ustedes tienen la aplicación de reembolsos de Ibota, verifiquen sus cuentas, ya que ahí nos han asignado un reembolso de 4 dólares que nos aplica para las cajas de pañal. Luego de ese reintegro, se puede decir que el producto le estaría quedando por 17,99. Acá, si ustedes tienen algún cupón que aplique a este producto de la máquina roja, lo pueden combinar. Generalmente, cuando tenemos este tipo de promociones, hay personas que preguntan, bueno, Leti, yo tengo un cupón de porcentaje, ¿será que lo puedo combinar allí? En esta ocasión no le aplica. ¿Por qué? Por esos 3 dólares que nos están descontando. Por eso, cuando les compartí la plática del circular, les dejé saber que, bueno, en lo particular no me parece que sea el mejor precio, porque estos productos los hemos adquirido un poco más económicos cuando tenemos esos cupones de porcentaje, porque el cupón de porcentaje nos quita más a esos 3 dólares. Mejor nos hubieran dejado el producto a precio regular para poder aprovechar ahí nuestros cupones de porcentaje. Pero bien, acá, si ustedes tienen algún cupón, ya sea el de 8 en 40, 10 en 70, 5 en 30, ahí pueden combinar con otras ofertas si les interesa adquirir este producto. Así que, por ahí les dejo la oferta y aquí les muestro el reembolso que les comentaba que tenemos en iBota. De paso, si no tienes cuenta en esta aplicación, te animo a que la descargues y creas una cuenta. Es completamente gratis. Aquí te dejo mi código de referencias. Muchas gracias por utilizarlo. Y muy bien, este ha sido el plan de ofertas para la farmacia de CVS, que corresponde a la semana del 2 al 8 de abril. Si usted de las personas que comienza a aplicar cupones y le gustaría saber un poco más acerca de cómo cuponear en esta tienda, por ejemplo, cómo aplicar esos cupones de porcentaje, cómo utilizar sus cupones manufactureros, combinarlos con los cupones de la máquina roja, cómo adquirirlos, yo les invito a que vayan a la lista de reproducción de este canal. Ahí usted va a encontrar una sección que dice CVS principiantes. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por todo el apoyo. Tengan todos un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!